Cerramos este programa aniversario con la reflexión del Padre Goyo. Hemos comenzado el mes de octubre, un mes muy especial por lo que vamos a vivir, ¿no es cierto? Como familia, como iglesia y como amigos. Celebramos el Día de Todos los Santos. ¿Y qué es lo que enseña la iglesia de los santos? Los santos y los ángeles, sobre todo los santos ángeles, son aquellos seres espirituales creados por Dios para que nos cuiden, para que nos protejan. Nosotros podemos invocar a los santos ángeles custodios, de hecho que tenemos que invocarlos, porque fueron creados para que nos cuiden. De hecho que se enseña que el demonio fue un ángel creado por Dios, al no aceptar la voluntad de Dios de que el ángel tenía que servir y cuidar al hombre, entonces fueron seres espirituales que se rebelaron contra el plan de Dios. Ahora bien, hay que tener en claro, una cosa es rezar e invocar a los ángeles custodios como seres espirituales al servicio del hombre. Y otra cosa es hacer de los ángeles como amuletos, como objetos de venta, de compra de venta, lucrar. Entonces, no confundan ángeles y arcángeles, ¿no? Ángeles, todos tenemos ángeles custodios. Arcángeles la iglesia reconoce solamente tres, Miguel, Gabriel y Rafael. Todo lo que puedan encontrar por ahí no son los que oficialmente la iglesia enseña. Entonces los ángeles custodios son seres que nos cuidan, que nos protegen, ¿no es cierto? Y de hecho que hay una anécdota donde cuenta que una chica venía caminando y enfrente venía una persona queriendo intentar robarla y cuando se va acercando a la chica en un callejón un poquito oscuro, este chico la vio y huyó, ¿no es cierto? Huyó. Después cuenta el chico que cuando quería cometer este delito de robarla a esta joven, dijo que no lo hizo porque venía al lado de la chica dos personas cuidándola. Entonces, claro, que ni se iba a animar. Le preguntan a la chica si ella venía efectivamente con dos personas y dijo no, yo fui sola y de hecho cuando corrió este chico no entendía por qué. Y bueno, puede que haya sido algún tipo de manifestación muy personal de estos ángeles que nos cuidan. Hay muchas opiniones dentro de la iglesia acerca de los ángeles, si existen o no existen. Nosotros como cristianos, vos y yo, te aconsejo a que le recemos todos los días a nuestros ángeles custodios. Y por qué no inculcar a los niños también a que le recen a los santos ángeles custodios. Y por último, no te olvides, los ángeles custodios no solamente nos cuidan de noche, también de día. Te digo porque a veces decimos que llega la noche y rezamos al ángel de la guarda. Y de día, por qué no rezar también cuando salís de casa, cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando estás en tu casa, cuando no podés dormir. Rezar para que nuestros ángeles nos protejan. Hay miles de textos en la Sagrada Escritura donde aparecen los ángeles sirviendo a los profetas, a los enviados de Dios. Incluso Jesús mismo, cuando fue tentado y venció la tentación, dice la palabra de Dios que vinieron los ángeles y se pusieron a servirlo. Cuando resucita Jesús, se aparecen los ángeles anunciando que Jesús ha resucitado. Entonces es doctrina de fe que los ángeles existen y que nos cuidan. No te olvides entonces de rezar todos los días a tus ángeles custodiosos. Por qué no rezar entonces entre todos esta oración y pedimos a los ángeles que desciendan en tu casa y que te cuiden. Ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día hasta que descanse en los brazos de Jesús, José y María. Amén.